Tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algunos meses o semanas cuando publicó su libro sobre la batalla de Puebla. Nos llamó mucho la atención porque es evidente que es un libro producto de una investigación muy meticulosa que tiene que ver con cómo se dio la batalla, cómo se movieron los ejércitos, qué horas eran cuando sucedió cada cosa, cuáles fueron los puntos álgidos de la batalla, cómo el general Zaragoza fue un gran estratega que ubicó perfectamente a sus tropas y las movió de una manera, dicen algunos, matemática, otros dicen magistral. Antropóloga de la cabrera, así como a su muy eficaz equipo, que me han dado este espacio y por supuesto agradecer a todos ustedes para compartir este instante. Hoy hace 150 años sabemos que se libró una batalla muy importante, pero por la magia de la misma historia vamos a entender que no pasó hace 150 años, es exactamente este día, hoy, son las 2 y cuarto de la tarde. En este exacto instante, un grupo de mexicanos mal armados, mal alimentados, están a rechazar, son 2 y cuarto, sí, están acabando allá en la ciudad de Puebla de rechazar lo que es el primer ataque de un gran ejército, el francés. Estos hombres con muy escasos recursos ya han recibido un bombardeo, es lo que vamos a ver, y en este momento están rechazando a las columnas de los fusileros de marina. Estos soldados franceses no vienen a regalar nada, esto es una recreación de la de la Sedena, pero pueden verlos perfectamente uniformados, organizados, son hombres motivados, bien pagados, puntualmente, alimentados, uniformados. Ellos vienen con una idea clara, no vienen a regalar nada, vienen a tomar el cerro de Loreto y Guadalupe, porque eso significa tener Puebla y significa llegar a la capital en tres días e imponer a un gobierno. Por favor. Lo que está pasando hoy, en este momento, es una reconstrucción, lo que vamos a ver que el seguidor ha hecho, después de hacer una investigación en diferentes fuentes. No sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me pasó, yo siempre tuve curiosidad por saber cómo se ganó el 5 de mayo. Yo decía, bueno, sí sabemos que los acapuastras, etc., pero no tenía la idea del detalle. Y pensé que podía ser interesante reconstruir lo más posible este acontecimiento y compartirlo con las personas interesadas en el mismo. Yo fui elaborando una serie de borradores para hacer los fotogramas de esta animación. Primero hice una en PowerPoint y después con un diseñador se hizo una, es la que van a ver, en una animación flash. Son partes de guerra mexicanos, testimonios mexicanos de los franceses, el mismo parte del general Zaragoza, solo que estos tienen que es una visión fragmentada, es decir, no está en detalle. Algunas versiones, aunque narran toda la batalla, se brincan algunos puntos y obviamente los generales dan parte de lo que vieron en su sección del campo de la guerra. Entonces fue como ir armando unas piezas de rompecabezas tratando de que tuvieran coherencia. Se han hecho ya algunas reconstrucciones, como las de la Serena, pero yo siempre encontraba que hay datos que faltaban. Por favor. La batalla del 5 de mayo se desarrolla lunes. Hoy es lunes 5 de mayo de 1862. El país en el que se está llevando a cabo este combate es un país que no tiene grandes recursos, es un país pobre, es un país que viene de la guerra de independencia, donde esta lucha no solucionó las injusticias y las desigualdades del equipo social. Es un país que ha tenido ya varios intentos de tiranos, han habido azonadas, revoluciones, que han cumplido ya de un imperio. Es un país que está endeudado hacia el exterior, donde hay muchísimas enfermedades que asolan a la gente, a la población, en la costa, en la zona donde abundan las enfermedades infecciosas. La fiebre amarilla, el vómito negro, el cólera. Los soldados de esos países extranjeros comienzan a enfermar. La idea sería poder dejarlos ahí para que finalmente, si hay guerra, todos se comprometen a regresar a Veracruz desde Córdoba. Por favor. Se llegan a la firma de estos tratados, Inglaterra y España se retiran. Fue un contacto francés donde va a inusar la lluvia y se va a acabar todo para ellos. ¿Ustedes creen que esto fue suerte? No. Chimpazo. No. El destino. El valor. La inteligencia y el valor. Entonces, estos son héroes de nuestra patria. Estos son los que participaron en esta batalla. Y es como los que estamos aquí. Churujusco no es más que el escenario de la voluntad de México de permanecer como nación. Aquí hubo una derrota. Aquí hubo una voluntad de permanecer como los héroes que nos dieron patria. Yo les pido entonces que si yo le doy un último aplauso, no sea para mí, por supuesto, sea para las tropas de México. Gracias. 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 ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la señora Bona! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! 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 ¡Qué bonito, eh! Yo tengo un millón de gracias. Creo que es una recomendación de hechos fantástica. De verdad realmente fantástica. Y bueno, yo le había pedido a Vitor Hugo que intentáramos hacerlo en un video. Yo creo que vale la pena y seguimos con este proyecto y con muchas otras conferencias que vendrán sobre este tema. Ofrecer a la vida tenemos una novela así. Son minasobrinas. Sí, más. Quédate con la cama, por favor. Aquí está. Ah, gracias. Esto es gracia. Sí, ahí. Sí, ahí está. Yo creo que la que dice primero que siempre va a ver cómo está en YouTube. ¿Le puedo dar la dirección? No es como esta. Tiene menos calidad, pero sí. Sí, claro. Claro. Gracias.